Durante los dos últimos años de crisis política en Nicaragua, han huido del país más de 100.000 personas, informó Xavia Mantú, vocera del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados. Mantú explicó que según los datos con los que cuentan aproximadamente huyen de Nicaragua 4.000 personas al mes, y se prevé que el número siga creciendo si no se soluciona la crisis política. Detalló que entre los que huyen y solicitan refugio en otros países se encuentran estudiantes, defensores de derechos humanos, periodistas y campesinos. El primer destino de la mayoría de los refugiados nicaragüenses, explicó la funcionaria, es la vecina Costa Rica, seguida de Panamá y México. La crisis política que enfrenta Nicaragua se remonta al mes de abril del 2018, cuando iniciaron las protestas contra el gobierno de Daniel Ortega y que han causado al menos 300 muertos, decenas de desaparecidos y miles de exiliados. ¡Suscríbete al canal!